Música ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos en el paro y no tenemos pa' comer, men ¿Cómo están ustedes? Bien, de fiesta por la calle y no desahuciaron ayer Estoy de puta madre jodidamente hablando, la pereza de crecer Crece viendo lo que está pasando al parecer El jefe del estado dice que todo va bien, pero su acto dice lo contrario Y es que no nos volverán a coger de primos otra vez Nosotros somos los que tenemos que coger la ronda y desobedecer Para no volver a perder el tiempo en este puto gay Estoy de puta madre, pide o no lo ve Estoy pasando el mes como lo manda el PP No tengo fe en el sistema, algo tendré que tener Tenemos deuda, pero eso no da de comer, bro Nos come el estrés, pensando en qué hacer Con ganas de pedirle un euro al junkie del corte inglés Yo también sé que todo, todo no se compra a mi friend Pero nada es lo que tienes si no dispones de él Estoy de puta madre, ¿eh? ¿Qué coño miras? Si todo lo que ofrece esta gente es mentira Ellos no se mojan ni aceptan las quejas Mientras el pueblo está viviendo en la cuerda floja No es un tema de política, es de payasos Dentro de este circo nadie nos hace ni caso Tú buscas más libertad, home, yo busco trabajo Que las cosas no se compran por la carita de majo ¿Cómo están ustedes? Bien Estamos en el bar y no tenemos pa' comer, men ¿Cómo están ustedes? Bien De fiesta por la calle, no te saucieron ayer En España la ley es una mierda Meten la misma trola a los de derecha que de izquierda Y qué hacer si los del medio apestan No podemos parar de joder con nuestras putas protestas Y por eso estamos fuertes en cada renglón Rojo, azul, es verde, pero aquí no hay color Tú pon atención a esto que contamos Es que así es de money, pero aún así nos lo curramos La luz, el coche, el agua y el puto alquiler La puta ayuda que se acaba y a pagar cada mes Mamá manda perras, necesito help Que yo te lo devuelvo cuando cobro otra vez La vida es una mierda sin money o cash No digas que va bien, que me rayo más Yo no me entero de nada, ni sociedad ni claridad Los derechos humanos son la crisis mundial Mientras sube el pan, la gasolina y los impuestos Mami llora porque no tenemos pa' comer La nevera vacía, están pasando los días Nos ayuda mi hermana, mami, no cobre este mes Cuatrocientos de mierda, no pagan las deudas El gobierno defrauda, nos pizna toda tienda Ven, la luz se apaga tan cara que apaga el alma Esto no está nada bien ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos en el paro y no tenemos pa' comer Men, ¿cómo están ustedes? Bien, de fiesta por la calle Nos desahuciaron ayer No, 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 no Gracias por ver el video.